Nada más es una cosa que le voy a pedir, ok, no es cuestión de permiso ni nada, pero nada más, o sea, no es que pidan autorización. Nos está pidiendo identificarnos, ¿por qué nos identificamos? Es una pregunta, es una pregunta porque la verdad no sabemos de qué, es que la verdad se prestan a malos entendidos, que tu video sea para bueno, o sea, para lo que sea, pero que no nos manden la información porque en todos lados se puede ser nada, no hay bronca. No, o sea, no es que sea nada de ti y no es porque me incuriese saber de ti. Pero diste mi identificación, ¿te interesa saber de mí? O sea, para saber qué nos está, es obvio. Entonces yo voy a tomar una video de tu familia. Tómalo como un incidente en las damas. ¿Qué horas son, eh? El lugar de que estemos seguidos. Bueno, a ver, cambiemos el papel. ¿Ustedes son representantes aquí o qué son ustedes? No, no te puedo contestar, ¿sale? Perfecto. Perfecto. Me parece, créeme que me haces famosa, un buen plan, y por esto me hago famosa. Por favor, puedes poner mi nombre, Diana, eh, Mena Carrillo. Perfecto, gracias. Me hagan bajado. Si no fue por la política, me voy a ser famosa por ti, te lo voy a agradecer. Ságanme en la portada de proceso. Ságanme en la portada de proceso. Ságanme en la portada de proceso. ¿Y por qué no? No se puede. ¿Por qué? ¿Quién lo prohíbe? Partido. ¿Quién, perdón? Partido. ¿En qué estatuto? Estatuto. Y yo no partezco al PRD, afortunadamente. Lo no partezco al PRD. Lo no partezco al PRD, afortunadamente.